Muy buenas tardes a todos Contento de llegar a sus hogares A través de este programa El Supercam de Julio César Al día que quedó Tanto tiempo ya pasó Y yo nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo tú El resto desde nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado Aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Eso es algo Es algo tan difícil para mí Si alguna vez amor Piensas en mi amor Piensas en mí Piensas en mí En presente recordar Que yo nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor Y decir que de mi amor Nada cambió Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Día a día sin saberlo tú ¿Cuántas veces yo pensé volver? ¿Cuántas veces yo pensé volver? Muchas gracias Muchas gracias y contento de estar Como dije al principio En este Supercam Supercam de Julio César Y voy a interpretar de seguido Una canción que siempre me la piden Una canción que ha sido un gran éxito de ese gran compositor suramericano Roberto Carlos.